Quiero que escuchen esta letra de este hermano, se la dedicó a su novia, cuando era tu novia, ¿no? Ya no es. Se le montó por el gemón. Ok, ok, suéltala. ¡Aplausos para el hermano! ¡Aplausos para el hermano! ¡Aplausos para el hermano! ¡Yeah! ¡Huya Maracay! ¡Huya! 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 ¡Yeah! Uno de ellos, uno de ellos que se ha enamorado y fracasa. ¡No! 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 No! Toma. ¡No! 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 Oye! ¡Oye! ¡Oye! Sigue la pista! Sigue la pista. Cuando un hombre en verdad ama la gente del barrio dice que estamos enamorados y que no Pero cuando la mujer nos monta cacho o se nos va con otro, entonces no es culpa de nosotros los hombres, ¿no? También es culpa de ella. La mujer vale como tanto el hombre vale. Dios hizo a Dan y a Eva, no a Dan, Eva y a Esteban, mijo. La mujer con el hombre, el hombre con la mujer, así mismo. Esto es un dialéctono, esto es un testimonio de un hombre enamorado. Aplausos, Maracay, que este hombre, a pesar de su corazón, lo ha conquistado. Oye, y este aplauso no es para él, no es para nosotros, no es para mí. El aplauso es para ella, que aquí se encuentra. Oye, en este momento ellos se saludan, pero normal. Se saludan, pero normal. Oye, tremenda canción, hermano. Mi respeto. Estaba con el estudio hoy y me dijo, me cantó esa canción. El fin va a ir por esto. Oye, y yo le dije, tú la vas a cantar hoy aquí, en Gabana Café. Esto solo lo hace Gabana Café y el público de Maracay. Este aplauso es para este hermano. Hermano, la partiste, la partiste, y le partiste el corazón. Usted siga adelante, que aquí no ha pasado nada. Aquí hay diez mujeres por cada hombre. Tú tienes que decirle algo más a ella. Él lo dijo, borralo. Aplauso para el palito saco, Dios. Hermano, si esa mujer cuando escuchó esta canción, no se mojó en las pantaletas. Entonces, esa joven es un hombre. Por como es la madre, ¿vale? Aplauso para el hermano de nuevo que se lo merece. Y a la mañana diciendo, háblame de ti, vaina, y este hombre despechado con un cuchillo contándose la jovena. Mira, hermano, mi respeto. Siga pa'lante. Este es el próximo talento de Maracay. Quiero que lo conozcan. Quiero que lo conozcan. No digan tu nombre. Cuando ellos sepan tu nombre, que se asombre. Y que más se asombre ella, que dependió que tú eres un gran hombre, ¿ok? Ok, que escuchan la canción del otro disco, la uno del otro disco.